Esta pequeña no se resigna al ver la habitación donde dormía con sus padres y otro hermano, ya que las llamas consumieron todas las pertenencias que habían en su interior. Yo estaba aquí afuera con mi suegra, estábamos platicando, cuando vino el niño a llamarme, yo solo miro una humalera, tenía sus cositas, mi hija ahí, tenía su cama, sus perros. Yo porque me dijeron que era un compresor que había explotado, yo pensé que era la casa de mi hijo, y yo me dejé venir, he hecho cosas que con tanto sacrificio compran las cosas y que le quemen de la noche a la mañana. Se presume que el incendio comenzó cuando un cable de electricidad hizo cortocircuito. Cuando quise ir a ver ya se estaba quemando la parte de aquel lado de mi nieta y ya estaba el juego que no se podía entrar. A ella se le quemó la ropa, se le quemaron varias cosas. Oí que algo explotó y cuando vine a ver eran las grandes llamas. Se quemaron un total de 20 metros cuadrados, lo que ustedes pueden observar ahí se protegió, se salvaron 8 metros cuadrados por su estructura, pues que estaba prácticamente una vivienda también en construcción. Nosotros ahorita estamos trabajando con la Policía Nacional, vamos a proceder para conocer las pérdidas económicas, la causa de origen. La vivienda había sido construida con madera, es por eso que el siniestro se propagó por todo el lugar rápidamente. Ninguna persona resultó conexiones. En esta ley les informó Jairo Leiva para Crónica TN8.